Porque estamos viviendo tiempos muy difíciles y peligrosos, llenos de angustia y dolor, en toda la humanidad. Pero en medio de la angustia y la tormenta, se levanta un remanente. Para traer las buenas nuevas de salvación, Iglesia Pentecostal Divina Trinidad te hace la invitación para que seas parte de tres noches de salvación y milagros. Pastores María Mercedes y Ronald Monroy te invitan este 14, 15 y 6 de agosto a que seas parte de esas tres noches de gloria. Ven y gózate junto al Grupo de la Avanza Divina Trinidad. Recibe una poderosa palabra a través del evangelista y predicador Carlos Antunes. Así que querido amigo, te esperamos en esta dirección. Y para mayor información, puedes llamarnos a los números de teléfono que aparecen en pantalla. Te estaremos esperando. ¡No faltes!